Yo soy psicóloga, soy Angelina Oliveira, psicóloga del equipo local de Niñez, Adolescencia y Familia y también hacemos el acompañamiento del equipo de Igualdad, Género y Diversidad de la Comunidad de San Carlos Sur. Todo este año estuvimos trabajando en ambos equipos, haciendo campañas, capacitaciones, acompañando a las víctimas, en algunos casos, denunciantes, familias. Y bueno, fue un año que hoy hacemos una evaluación de mucho trabajo, pero bueno, lo que también estuvo bueno fue todas las cosas nuevas que nos pudimos ir sumando, las capacitaciones tanto de género como de Niñez, desde la parte de la provincia como de nación, nos dieron la posibilidad de tener nuevos conocimientos, nuevas herramientas para poder ayudar a las personas que nos consultan. En este caso, en la parte del área de Niñez, nos sumamos a acompañar a las chicas de la campaña Nimate, donde presentaron el libro de la mochila de Iripina en la escuela, que es una campaña que permite a los niños, a través de un cuento, animarse a contar sus experiencias de, en algunos casos, de abuso, o alguna experiencia traumática que puedan haber vivido, y puedan encontrar en alguien la confianza de sacarse esa mochila tan pesada. Eso por un lado, después también estuvimos haciendo el Día de la Mujer, desde acá de la comuna, acompañando a esa jornada. Estuvimos en la capacitación también de masculinidades. Esa es una temática que, dentro de lo que es nuestra capacitación en género, era la primera vez que la hacíamos, así que nos llenó de muchas herramientas para empezar a trabajar esto con varones, y poder pasarlo a distintas instituciones, y trabajar acá en la comunidad. Por otro lado, también hicimos capacitaciones a nivel nacional y provincial, en el área de género, perspectiva de género, y bueno, con contacto con el Punto Violeta al que pertenecemos, que es el Punto Violeta de San Jerónimo Norte. Hablaste hoy de pandemia. ¿Cómo considerás vos que influyó, sobre todo en estas personas con más vulnerabilidades, el tema del aislamiento o de estar por ahí encerrados en las casas? Bien, eso influyó en todos. No hay medida, digamos, de que más en personas vulnerables o no, pero sí en los niños, más que nada, por ahí vimos mucha deserción escolar, o que no pudieron readaptarse al ritmo escolar, a las tareas o al aprendizaje, así que tuvimos que trabajar mucho en el acompañamiento desde otros profesionales, para que acompañen ese proceso de adherencia también a la educación, a la escuela, al asistir, al acompañar a las familias, a ver cuáles eran esas dificultades que estaban teniendo, y bueno, desde el área de género, observó por ahí mucho el tema de que la pandemia exacerbó un montón de situaciones que por ahí se daban, pero que no, al estar encerrados, generaron emociones negativas, situaciones negativas que, bueno, se hicieron más difíciles, y cuando pudimos salir un poco, se animaron a venir a buscar ayuda. ¿Considerás que el acceso a la información hoy en día permite que muchas personas puedan identificar algunas situaciones que antes se tomaban como normal, o darse cuenta que algo no está bien y que por ahí tienen la necesidad de venir y consultar o pedir ayuda? Sí, totalmente. Más que nada los jóvenes, los jóvenes ahora que tienen mucha información, identifican antes, no quiere decir, digamos, que sepan acceder a la ayuda, pero sí lo pueden identificar y tal vez tomar ellos alguna postura, digamos, por ahí en las relaciones de noviazgo, o en las relaciones de un amigo, o ver qué está pasando en mi casa, y poder aconsejar a los más grandes, más que nada en esto de las redes sociales, por ahí se ven muchos videos, o informaciones, o flyers, en los que te dan información sobre género, violencia, perspectiva de género, y hay otra apertura también en un montón de temas, que los jóvenes por ahí, a esa información, algunos están sabiendo cómo utilizarla. ¿Qué le dirías a aquella persona que te está mirando, que por ahí tiene algún problema, no se anima a contarlo, o siente vergüenza? Vivimos en una comunidad, dentro de todo chica, y a veces tienen miedo del comentario, de qué dirán, y no se animan a acercarse aquí, a hablar con ustedes. Bueno, lo principal es que si en algún momento lo necesitas, te podés contactar con nosotros, al número de guardia, que es un número que manejamos solamente las integrantes del equipo, y trabajamos en un horario en el que por lo general no hay gente alrededor, estamos en una oficina aparte, no estamos dentro de la comuna, entonces eso nos da confidencialidad, más allá de la que ya trabajamos con el equipo, entonces que sienta la confianza, o por ahí la libertad de poder venir, y probar. Nosotros decimos prueba, vení, charla con nosotros, y si te sentís que podés confiar en nosotras, abriré a contarnos lo que necesitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!